Muy buenas, aquí el Bonico y vamos a continuar con la vuelta a Burgos, vamos a finalizarla hoy con las dos etapitas que quedan. Estamos con una frescura del 99, así que el resto pues también era un poco tocaos. No nos vamos a engañar, no somos los únicos. Y bueno, pues qué decir, tenemos sextos a Diego Rosa, perfecto. Y aquí pues esta etapa, a ver, el periódico, Bardier, Laules, Bouhanni, Belten, Cornilsen, Capiot, Vanunden y Maclay. Amaury, Capiot, Zum y Koning, la entrevista. Y bueno, pues esto es una etapa de llana, 150 kilómetros, no llega, y bueno, de Bodegas Naval a Ciudad Romana de Clunia. Así que vamos a llegar a la etapa ya. Perdón, a ver cómo nos regalan hoy, con un 0, vale, de acuerdo. Me quedo un poco dormido a la hora de darle a grabar. Y bueno, pues salimos aquí, salimos con el mayor de líder. Vamos a poner una posición ahí. Y bueno, Tagliani, Ponomar, uff, va para atrás. Diego Rosa, pues va a hacer su carrera, que va a sexto. Bueno, sin más preámbulos, esto lo voy a conectar más tarde, porque no tiene pinta de ser muy... Ya se ha hecho la fuga, ya no creo que no está tirando nadie fuerte, no interesan. Vamos a ver quiénes son. Pues uno que está a 14 minutos, otro a 14 minutos, otro a 26 y otro a 14. Así que no importan, por mí como si ganan la etapa, por mí no hay ningún problema. En fin, vamos viendo más adelante cómo va esto. Pues ya estamos aquí, a menos de 25 de meta, la escapada que nos lleva casi 7 minutos, esto pues va a llegar la escapada, no hay ningún problema. Son 8 corredores, bueno, un 7 y 1 que está ahí medio descolgado, aquí se están tirando de los pelos, pero bueno, no sé por qué. Lo que tampoco va a ser tanto. Me ha dado por agua a Tagliani, a ver cómo llega. Aquí pues a Rubino le voy a poner esto. A Tagliani le voy a dar el gel. Pinchazo de soto. Mal sitio para pinchar. Mal momento, mejor dicho. Y bueno, pues se están atacando, se están atacando adelante. La fuga ya está a 5 minutos. Se están reportando, pero van a llegar. Tagliani, que no está el agua. Y bueno, 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 como están tirando. Pero ya están muy lejos. Son aquellos de allá, ¿no? Están más allá, no lo sé. Por ahí va. A ellos les quedan 7 kilómetros, nosotros vamos a pasar por los 10 últimos kilómetros. Parece que se esfuerzan más en estas etapas que en otras. Aquí pues yo voy a ponerme la postura aerodinámica. Como que... Ya. No quiero golpes. Y voy a ponerme a tirar. Voy a dar gel a Ponomar. A Rubino también. Y... Así, 6 kilómetros. Por favor, no quiero tapones. Gracias. Me pongo a tirar el 86. 5 kilómetros. Me tomo el gel. Aquí se ponen todos ya muy fieros. La victoria está adelante. Bueno, esto se ralentiza porque va a llegar la escapada. Bantón. Gana. Y aquí nosotros. A ver si nos hace efecto el gel ya. Podemos sprintar. Aunque están sprintando ya todos. Queda un kilómetro. Vamos a sprintar nosotros ya. Nos comemos un tapón. Y... Bueno, pues... Oye, nada mal. Entramos décimos. Entramos décimos. Nada mal. Hacemos un top ten. Ahí está ahí. Sprintar y Rubino. Ahí, vamos. Y bueno, pues vamos a la repetición. A ver cómo han llegado. Estos chicos de la escapada. Y ahora veamos cómo llegan. Venía bastante sobrado el del loto. Aunque ahí el repechillo. Mira, lo ha celebrado. Lo ha celebrado antes de tiempo y todo. Bueno, bueno. Muy buena. Estapa. Perdón. Para Maxim Bontón. Al mismo tiempo que Unic y Tunaerts. Van Buk. Daniel López. Jaime. Alex Jaime y Sureda han entrado a 37 segundos. Ya tres minutos y medio. Van Rensburg. Aramburu. Santiago Umba y el resto del pelodón. Santiago Umba que sigue líder. Y bueno, no hay cambios. En la montaña de Rui tampoco hay cambios aquí. En los puntos. Pues hemos sacado seis puntos. Bien. No está mal. Y a jóvenes pues seguimos líderes. Y aquí en Caja Rural no hay cambios. Landroni sigue quinto. Y bueno, pues vamos a ir a la última etapa de... De esto. De Burgos. Vamos a ver. Once puntitos. Nada mal. Pues está. Vamos a darle a continuar. Bueno, ya estamos aquí en el perfil de la última etapa de Comunero de Revenga a Laguna de Neila. 134 kilómetros. Muy cortita. Con el puerto aquí al final. Pues aquí haremos lo que podamos. El periódico. Pues somos favoritos. Lauren De Plou. Que ya sabemos que no está en forma. Patrick Conrad. Que sí que parece que está algo en forma. Sam Omen. Gregor Mulberger. Jaime Rosson. Félix Grossartner. Magnus Sheffield. Corka Izaguirre. Y Lucas Hamilton. El zoom sobre nuestro compañero Diego Rosa. Y la entrevista a Robert Power. Que no sabemos nada de él. No sabemos nada de él. Dificulta en mi extremo. Y le damos a... Vamos a Comunero de Revenga. Ya estamos aquí en la salida del Comunero de Revenga. Y a ver con qué nos regalan hoy. Si podemos hacer una buena actuación. Nos podemos llevar la etapa. O vamos a sufrir. Pues igual nos toca sufrir hoy. Así que... A 59. Es cortita la etapa. Pero cuidado. Que nos tape Passarelli. Diego Rosa que haga lo que... Bueno, Diego Rosa lo voy a poner a mi... A mi... A mi Vera. Y no quiero problemas. Aquí ya sale... Salta Nolan. Benton. El ganador de la etapa anterior. Aquí no quiero choques. Y... Quiero posturar la dinámica. Para gastar lo menos posible. Y bueno. Pues a ver... Si... Patrick Conrad como ha salido hoy. Con un cero. ¿Dónde está aquí? Y... Mulberger. Con un menos uno. De plus. Con un menos cinco. Vía de... Y Samomen, ¿no? Era el que estaba... Esta segunda. Si Samomen. Que no sabemos cuánto tiene. Pero bueno. Ya iremos viendo. Aquí se ponen... Los del... Burgos a tirar. No sé por qué. Pero bueno. Pues muy bien. Yo creo que aparezco uno más del Burgos. Con el mayor de... De líder. Y bueno. Que está cayendo también... La de Noé. Aquí, ¿sabes? Así que cuidado con las caídas. Después es este un drama. Me parece que siguen atacando. No sé. Si es que Vicius. Que si es que Vicius... No. Estaba por puntos. Mayormente. A ver. Bien, 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 bien. Un menos tres. Uf. Menos mal que no... Tocan... Bueno. Me tocan esto. Pero no me tocan... Montaña y colinas. Dentro de lo que cabe. Está bastante bien. No. Es que estoy al 98 de forma. Tampoco puede ser... Muy, muy grave. Un menos cinco. A lo mejor sí que nos haría mucha mella. Pero... Menos tres tampoco... Que se nota. Al final se nota, hombre. De estar positivo a negativo. Se nota un montón. Pero... Dentro de lo que cabe. Tampoco es una carrera en la que venga Tadipo Gacha. No viene... No viene gente muy, muy, muy buena. Y los que vienen así buenos. Pues hemos visto que no están en forma. Así que... Podemos. Jaime Castillo. Este pintaba bien. Pintaba bien. Estuvo en Movistar. Pero al final parece ser que... Bueno, no hay que al Farma... Pues no sé... No sé cómo lo estará haciendo, sinceramente. Lo puse bastante desconectado de... De Ken Farma. Pero bueno. Espero que le vaya bien. Desde luego. Aragonés. De cómo se ha emitido y barceló. En fin. Pues... Nada. Voy a... Pegar un corte aquí. O sea, bueno. Pegar un corte. Voy a... Pausar aquí la grabación. Y a ver qué ocurre más adelante. Si hay novedades. Aparece que ha parado de llover. Noticia buena. Menos caídas. Y bueno. Nos vemos más adelante. Vamos a pasar ahora a los 35 kilómetros para meta. La escapada que lleva... Cuatro minutos y medio. No sé quién va a escapado delante del todo. A ver si lo puedo ver. Pues Miquel García, ¿no? Es este. Pues tiene pinta de que... Bueno. Aún queda mucho. Aún quedan 30 kilómetros. Para él y luego... Aquí a algunas de Leila. Pues... Cuidado. Qué rampilla buena, ¿eh? Aquí que nos tilda. Nosotros vamos a intentar aguantar aquí. A que llegue Llanito. Y aquí pues a ver si no nos caemos y no perdemos muchos puestos. Aquí hay que poner ya ritmo. Aquí pone 72 y vamos a ver qué tal va. Vamos a hacer ruedas de homens si podemos. Cuidado que igual se corta aquí. Ahora viene subida. Bueno, 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 bueno. Nos piden aquí. Voy a poner un 83. Se están pegando aquí una solfa buena. Y vamos a ver. Cómo termina todo esto. De momento vamos a bajar 59. Vamos a intentar recuperar esa barrita que nos queda. Y entrar con toda la barra para el último puerto. Y aquí cuidado con las caídas. Rubina que baja por agua. Perfecto. Probablemente baja un poquito antes, pero bueno, no pasa nada. Aquí que esto se para. Tres minutos de la escapada. Pero aún quedan 14 kilómetros para la escapada. 16 para nosotros. Esto está paradísimo. Voy a guardarme estos cuatro para bichear al final. A ver si nos llega ese agua. A ver si nos llega ese agua. Vamos a alcanzar alguna posición. A ver si podemos. Vamos a ponernos ya 82. 83 mismo. Da igual. Un rey de Tagliani. Venga. Lagunas de Deila. Adelante que ataca García Pierna. Nosotros estamos sin agua. Necesitamos que llegue ese agua. Rubino, haz lo que puedas. Se pone esto ya duro. Pero creo que la victoria está delante ya. Necesitamos ese agua. Aquí va a poner 93. Por si hago un cambio de ritmo importante. Genshin que parece que ataca. A ver, Omen, ¿cómo vas hoy? No me lo dice. Lo ha gastado todo. No me dice nada. Aquí ataca Omen. Izaguirre. Sale Kreuziger también. Robert Power. Otro aquí nos dejamos llevar un poco. Va a darle el Gela Rosa. El Gela Passarelli. El Gela Ponomar. El Gela Tagliani. Y Rubino que no nos va a dar el agua. En fin. Nosotros que estamos aquí. Hemos cogido la rueda. Perfecto. Que nos tape a la rosa. Aquí seguimos. Cuidado. Ahí está Conrad. Y nos vamos a poner esto. Nos vamos a tomar el gel. Que nos quedamos sin barras. Rosa nos está tapando. Hace lo que puede. Y aquí me voy a poner yo a tirar. Al 87. 86 mismo. Hasta aquí Mulberger. Me parece que se me escapan. Me sigo con la postura aerodinámica. Me siguen tapando. Me entra Rargel. Perfecto. Ahí está Conrad. Madrazo. Aquí me como un tapón. Por favor. No. No quiero tapones. Tapones no. Y nada, nada. Nos van a ganar la etapa. Aquí voy a atacar yo. Voy a ver cómo está. Si aún quedan barras por ahí. Sprinto. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí pues. A ver quién gana. Ahí, ahí, ahí. Que no se ve. Hamilton parece que va a ganar. Lucas Hamilton. Roman Kreuziger. Patrick Conrad. Y nosotros que entramos. Con Omen. Con Power. Entramos en séptimos. A medio minuto. Y nada. Sin peligro para la general. Diego Rosa que entra ahora también. Décimo quinto. Muy bien. Rosa. Ya entrará Passarelli. Pero también nos va a venir muy bien. A ver si podemos subir puestos. Porque Movistar. Solo he metido Mulderger. Y ahora lo seguir. Ahora entras de plus. Bueno. Ya veremos. Vamos a la repetición. Aquí vemos la repetición. Como Hamilton nos metía el último. Y ahí entrábamos nosotros. Pidiendo desde atrás. Lucas Hamilton. Al mismo tiempo. Roman Kreuziger. Jaime Rosón. Y Patrick Conrad. A 21 segundos. Entrabas a Momen. Robert Power. Santiago Umba. José González. Ángel Madrazo. Y Gorka Izaguirre. La general que la gana. Santiago Umba. Patrick Conrad. A 1.14. A Omen. A 1.17. Lucas Hamilton. Al final. Cuarto. 1.31. Roman Kreuziger. 1.35. Jaime Rosón. Se mete entre los 10 primeros. A 1.37. Gregor Mulderger. A 2.02. Igual que Gorka Izaguirre. Diego Rosa. A 2.43. Y Nelson Carlos. A 3.15. Santiago Umba. Se lleva la montaña. Por un puntito. Madre mía. En fin. Lo que hay. Por puntos. Santiago Umba. Pues. Se la lleva también. Con 75 puntos. Los jóvenes también. Y aquí. Pues el Androni. Pues mira. Pues tercero. Ni tan mal. Tercero. Delante de la Movistar. Del Edukenshofer. Del Jumbo. Del Bora. De. Bueno. De todo. Casi todos. La caja rural que se lo lleva. Merecido. Ha estado luchando. Ha estado tirando. Muy bien. Muy bien. El cohete Hamilton. Vamos. Y continuamos. Y primero la general. Primero tal, tal, tal. 69 puntos. Nada mal. Recorte presupuestario para Movistar. Jojojo. Habrá que hacer más documentales. En fin. Nosotros lo dejamos por aquí. Espero que os haya divertido. A ver. Vamos a ver un poco. El tour de Dinamarca. ¿No? O sea. Lo que viene. Tour de Dinamarca. Bueno. Ya no. ¿A quién se puede hacer algo? ¿A quién podemos hacer algo? Ya no. Y una. Y un prólogo. Por así decirlo. Bueno. Pues haremos lo que podamos. Carreras y puntos. Pues los que podamos conseguir. Para llegar a ese nivel 20. No sé si subiremos stats o no. Pero para ya encarar. Ya el final de. El final de la. El final de la temporada. Que ya es que no queda nada. Ya no queda nada. En fin. Creo que este capítulo. Ya es. O sea. Con los mismos capítulos. Creo que ya habíamos terminado. La anterior temporada. Pero claro. Hemos corrido el Giro de Italia. Y se nota. En fin. Lo dejamos por aquí. Muchas gracias por estar aquí. Espero os hayáis entretenido. Y nos vemos en la próxima. Chao.